...disea con final feliz de un hombre y su perro para abandonar Ucrania. Cada vez salen más casos de estos, aunque también sale alguno que no es tan bueno. Bueno, es que están pasando, ya sabemos, hemos estado escuchando de primera mano lo que está sucediendo cerca, imagínate lo que está sucediendo dentro, ¿no? Allí en el mismo Ucrania. Bueno, pues este es el caso de Muhammad Talaha, de 26 años, como mucho de su vecino ucraniano, decidió hace una semana dejar su propio país cuando Rusia comenzó a atacar ciudades. Sin embargo, había una cosa que no quería dejar atrás, su perro Oscar, un husky de tan solo año y medio. No se podía separar de él, lo entendemos, muchos de vosotros también lo entendéis. Muchos de mis amigos que consiguieron salir de Ucrania me dijeron, vamos, que es solo un animal, que yo, que te cuesta, es menos que tu vida. O sea, relataba Muhammad, que le decía a la gente que ya había salido de allí, decía, deja al perro y vente, porque hay un peligro, y él no pudo hacerlo. Que señala que ha tenido que aguantar el maltrato, porque una pelea en las largas colas de espera para entrar en los autobuses le hubiese supuesto una vuelta a la casilla de salida, porque había mucha gente quejándose del perro, pero decía, me tengo que callar la boca, me lo tengo que comer, porque como lío aquí, pues al final voy a salir yo mal y el perro también. Nos enfrentamos a muchos problemas, sobre todo cuando accidentalmente está rodeado de gente que odia a los perros, lo que empeora la situación. Ha declarado, la gente no respeta la vida de un perro. Tras una semana de odisea, por fin hay final feliz para Oscar y para Muhammad, que han llegado sanos y salvos a Varsovia. Polonia. Sí, pero vamos a ver, esto es una de las partes buenas, esta persona se le ocurrió y nuestros amigos nos están mandando mogollón la noticia de Anastasia Jalanskaya, que fue asesinada justo a las afueras de Kiev, intentando ayudar a una entidad de protección que llevaba sin alimento durante tres días. El coche en el que iba, pues patapún chimpún, hasta luego Lucas. Pues hay gente también que está dejando la vida por intentar ayudar a seres vivos no racionales. Que siquiera no sea el suyo, sino simplemente por la empatía de ver a otros seres que no pueden defenderse por sí mismos. Pues mira, como nuestro amigo Fernando, lo que pasa es que ella estaba llegando a las afueras de Kiev para ayudar a esa entidad de protección, llevando comida, que llevaban tres días sin comer, y esta chavala, una proteccionista de allí, igual que mucha gente, pues ha fallecido. ¡Qué bonito! ¡Qué alegría calvoroto! ¡Viva Putin y su Putin madre! ¡Sí, señor! ¡Qué alegría calvoroto!